Te quiero escuchar Otra vez decirme que no me quieres más La soledad Que siento en mi alma No quiero aceptar Ven, dime una vez más Que no quieres estar Otra vez en mi cama Ven, dime una vez más Que no me quieres ya Nena, yo te adoraba Ojalá el tiempo pueda yo regresar Todos mis errores yo podría remediar Y no te perdería Dicen que el amor a veces es muy incierto Nena, yo te juro no es algo incorrecto No te traicionaría Dicen que el amor a veces es muy incierto Que nadie te juro no es algo incorrecto No te traicionaría Ven, dime una vez más Que no quieres estar Otra vez en mi cama Ven, dime una vez más Que no me quieres ya Nena, yo te adoraba Ven, dime una vez más Que no quieres estar Otra vez en mi cama Ven, dime una vez más Que no me quieres ya Nena, yo te amaba Nena, yo te adoraba Nena, yo te adoraba Ven, dime una vez más Nena, yo te adoraba Nena, yo te adoraba A la vez más